¡Ajá! 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 ¡Basta ya! Uy, hermano, tengo una chico que de 18 años Benetrio Trujillo Uy, esta noche con ella, toda la noche la voy a dejar escaldada la voy a dejar escaldada ya hay pasaje, correteaste a esa chica de 15 años cuando la alcanzaste no sabía para qué la habías correteado ¡Sopento! ¡Muy bien! ¡Vamos con la clase de capacitación! ¡Se ve a soltar el brasier! ¡Ay, profe! ¡Báile el caballo, ven! ¡Que te gustan! ¡Que baile el perrito, le gusta a ustedes! ¡Muy bien! ¡Dejen mover los globos! ¡Pasemos lista! ¡Peter Murci! ¡Presente! ¡Su nombre es Peter! ¡Su apellido paterno es Murci! ¡Y su apellido materno... ¡Lago! ¡Y junto! ¡Murciel Laco! ¡Perfecto! ¡Lelo Canán! ¡Presente, presente! ¡Canán! ¡Su apellido me hace recordar las bodas de Canán! ¡Claro! ¡Que se bode Canán! ¡Yo fui el novio! ¡Qué viejo ese trambre! ¡Vamos a usar el viejo este! Que la vez pasada se ve una chiquilla de 15 años al hotel Y la chiquilla se tiró al suelo ¿Y por qué? Porque le dijo ¡Ay, quiero sentir algo duro! ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Te caído pelo! Seguimos ¡Qué vergüentón! Dim Jan Paul Gauthier ¡Presente profesor! ¡Delhi Coco Chanel! ¡ nutricionista! ¡Ficha! Giovanna Candy Hulk Presente Presente Presente, profesor Acá ¿Estás bien con mi espalda? Seguimos de la vista Gracias, hasta luego Joseph Miroslav Vecan Cusigualpa Muy bien Selma Chubaca Presente Profesor, yo soy Chubaca ¿Ah, sí? Profesor Usted se apellida Chubaca Así es, profesor Es un apellido compuesto Apellido compuesto O sea, por parte de padre, ¿ustedes? Soy Chub ¿Y por parte de madre? Soy Vaca Muy bien Seguimos con la lista Cindy, bebita, comelona Y la cara es linda que pone Muy bien Que se ponga de pie, por favor Que se ponga de pie Póngase de pie Ahí está Muy bien Muy bien Se cae Se cae Se cae Recoja Oiga, recója Recójalo 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 Muy bien Ya está Vamos con Vamos con la primera pregunta Ay, Dios mío Lelo Canán A ver Lelo Canán ¿Sabes cosas? Mire señor Canán Aquí estoy resolviendo mi crucegrama Ay, yo soy experto en eso Porque yo estaba afuera Y ¿sabes cosas? Tengo una duda acá Pregúntate nomás En el crucegrama Sí, sí Órgano sexual femenino De cuatro letras Órgano sexual femenino Con cuatro letras ¿Vertical o horizontal? Horizontal Ah, fácil, pues Y la boca ¡Vamos con inglés! Señorita Deli Coco Chanel A ver ¿Cómo se dice Dos perros Póngase el pie Muy bien No, 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 no Por favor ¿Qué modelo? No, no, lo pillé el pantallón A ver Vamos con inglés A ver A ver ¿Cómo se dice Dos perros En inglés? Ah, fácil, profe Two, dos Muy bien Sí, y bebita ¿Cómo se dice, por favor Tres perros En inglés? Ay, profesor Pero qué pregunta Eso está recontra fácil Two, tres A su sitio A su sitio Te salvaste, maldita Seguimos A su sitio Vamos con zoología Nombres de animales cuadrúpedos Animales cuadrúpedos Como por ejemplo Toro Muy bien Una vaca Perfecto Cebra Excelente Un burro Genial Camellito Muy bien Yegua Ajá Caballo Ajá Dos perros Con chapéu A su sitio A su sitio A su sitio Están bien lentos No, cuidado Ay, trope, ya Siéntese, siéntese A su carpeta Anda, cálmete A su sitio Pregunta sobre el derecho Pregunta nada más A ver Usted Póngase de pie Muy bien Muy bien Todo serio Subí un centímetro Muy bien Dígame, ¿qué es un fraude? Fraude es lo que usted está haciendo ¿Qué? ¿Cómo es? Oiga, ¿cómo que el fraude es lo que yo estoy haciendo? Claro Según el código penal Dios mío Aquel que comete el fraude es aquel que comete el fraude es aquel que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo ¿Qué es lo que se hace? Uy, 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 uy Y se le ocurra jalarme Abusivo Bueno, no voy a jalarte, pero sí puedo pegarte ¡Suéltale la yunza! ¡Qué recuerdo el tronco! ¡Qué recuerdo el tronco! Ya, muy bien Seguimos ¡Qué recuerdo el tronco! Muy bien Seguimos Vamos con ortografía ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Eso me gusta, profe! En la siguiente oración ustedes deben descubrir el error Atención A ver, a ver, a ver Muy bien Ahí está El fin de semana La pasé Muy, muy, muy aburrido Ahí está El fin de semana la pasé muy aburrido ¿Qué falta? Lo que le falta es una hembra para el fin de semana Deja la muñeca inflable A ver, seguimos con las preguntas ¿Tabla periódica de los elementos? ¡Ay, qué fácil! Sí ¿Gin-chan Paul Gautier? Símbolo químico ¿Qué? Un símbolo fácil Nada, usted tiene que ganarse su aumento Revientese el cerebro Símbolo químico del iridio Si le estoy diciendo algo fácil Un símbolo fácil Oiga, pero ¿cómo que no va a ser el símbolo químico del iridio, por Dios? Lo tengo acá en la punta de la piel Gane el aumento en su té Símbolo químico del iridio Mira, si no lo sabe Usted se va a tener que Ir Ir, muy bien Arte, 45 El ecólogo Se ganó su aumento Usted, a la pizarra Ay, yo profesor Síndy, levita A la pizarra A la pizarra ¡Profesor! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos, vamos a la pizarra, a la pizarra! ¡Papá! ¡No rezo, no rezo! ¡Ay, profe, no tiren! ¡No tiren! ¡Acá en el canal! ¡Miren! La semana pasada le dije que escribiera Río y con una barbaridad. Así que una segunda oportunidad escribe a la pizarra la palabra Río. ¡Otra vez, profe! ¡No me pongan jajaja como el... ¡No, no, no! ¡Cómo se lo cura! ¡Ya habrás estudiado, ¿no? ¿No sabe? ¡No, sí sé! Y ya sabe. Río se escribe como suena. Ahí está. ¡Ah, qué fácil! Río se escribe como suena. Ahí está, muy bien. Más huevos que eso no hay. Ya, profe, mira. ¡Ojo! A ver, vamos. Río se escribe como suena. Ahí está. Ahí está, profe. No pensé que me iban a volver a hacer la misma pregunta tan fácil, profe. Es para que se reivindique, pesija. Ya, qué lindo. Es usted, profesorcito. ¿Ya está? Sí, profe, ya está. ¡Se abre el paso! ¡Ah, bueno, bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Cómo que qué es eso? Son piedras, pues, profe. ¿Y qué te quieren las piedras con el río? Profe, usted me dijo que río se escribe como suena. Y cuando el río suena es porque pierde el río suena. ¡No! 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 ¡Ay, profe! ¡No! ¡Se va a volver loco, profesor! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Preguntas capciosas! ¡Preguntas capciosas! ¡Profe, profe, profe! A ver, le escucho. A ver. ¡Profe! A ver. Profe, ¿qué le dijo una lavadora vacía a otra lavadora vacía? ¿Qué le dijo una lavadora vacía a otra lavadora vacía? ¿Qué usted le dijo? No me mires que no tengo ropa. ¡Qué tierna, qué tierna! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Quién más? ¡Yo, yo, yo! ¿Usted a ver? ¿Qué es lo que entra? Seco y duro y sale blandito y mojado. ¡Ripítalo, por favor! ¿Qué es lo que entra? Seco y duro y sale blandito y mojadito. ¿Qué pasa esa enferma? Un bizcochito en un vaso con leche. ¡Ya! ¡No! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya, no, pobre! ¡No lo, no lo duériste! ¡Ya dormiste! ¡Ya dormiste! ¡Pis ángeles de la guarda! ¡Dios mío! ¡No, yo, yo! ¡No! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No lo había visto! ¿Usted sabe lo que sale en el cruce de una luciérnaga con un burro? ¿Qué cosa sale de una luciérnaga con un burro? ¿No? ¿Qué cosa sale? Una linterna de un policía de tránsito. ¡Qué huevo! ¿Alguien más? ¿Cómo le dicen al hijo de Winnie Pooh? ¿Cómo le dicen al hijo de Winnie Pooh? ¿Cómo le dicen? Hijo de Pooh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Usted? ¿Usted sabe cómo se llama el primo músico de James Bond? ¿Cómo se llama el primo músico de James Bond? ¿Cómo se llama? ¡Fron Bond! ¡Profe, yo! ¿Usted? A ver. ¿Usted sabe por qué el gato no baila reggaetón? ¿Por qué el gato no baila reggaetón? No, no sé por qué. Porque le tiene miedo al perreo. ¿Para qué relación tú eres? Yo, yo. A ver, usted. ¿Qué tiene en medio de los pechos una mujer de 60 que no tiene una chibolita de 20? ¿Qué cosa tiene? El ombligo. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo tengo otra, profe. La suicida. Dígame. Profe, escuche, con atención. La suicida. ¿Usted? Con atención. ¿Usted sabe que tenemos las mujeres en medio de las piernas? ¡Ahhh! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué hacen? Las mujeres en el medio de las piernas. ¡Qué tienen! ¡La rodilla! ¡Pues! ¡Ahhh! ¡Qué tierra, la monga! ¡Ahhh! ¿A dónde está? ¿Qué es la mucha antena? Preguntas. ¿Quién inventó la aspirina? Fue un químico francés. ¿Su nombre? Charles Frederick Herard. ¿El año? ¡1853! ¿En qué país fue la revolución industrial? ¡Ay! En Gran Bretaña. ¿En qué flechas? En la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿Dónde está ubicada la Capilla Sixtina? En el Palacio Postónico. ¡Ciudad del Vaticano! ¡Ahhh! ¿Cuándo fue construida? ¡Ay, Dios! Eso fue en 1471 a 1484. ¡Ahhh! ¡Que el Papa vendó la construcción! ¡El Papa Sixto IV! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién hizo el primer libro de la humanidad? ¡Ay! ¡El libro del primero fue chino! ¿En qué fecha? ¡867 después de Cristo! ¡Ahhh! ¿En qué dinastía china? ¡Fue la dinastía Tang! ¡Ahhh! ¿En qué año se inventó el horario láser? ¡En 1969! ¡Muy bien! ¡Glasificación de la tabla periódica de los elementos! ¿En cuántos se divide los elementos? ¡En ocho! ¡En ocho! ¡Mire! De los ocho solo dígame cuatro y la apruebo y señalas aumento. ¡Aumento! ¡Le digo los ocho! ¡Los ocho! ¡Eso tengo que escucharlo! ¡Dígame! ¡Chubaca! ¡Alcalino! ¡Ay, Dios mío! ¡Alcalino terrio! ¡Dios mío! ¡Metales de transición! ¡Dios santo! ¡Lentánidos! ¡Mi madre! ¡Actínidos! ¡Está allá! ¡Metales del bloque P! ¡No, metales! ¡Falta uno! ¡Lases nobles! ¡Esta mujer es un supergenio! ¡Bien! ¡Oiga! ¡Se le salió el mecuezo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Por qué le pegó! ¡Sabe demasiado! ¡Ay! Bueno, ya. ¿Alguien más? ¡Están reventando el hígado! ¡Acá en esta clase! Bueno, este, lo estaba usted mirando y analizando su masa cefálica. Ya. Que esta genocusa, mucho lo trauma, tiene usted migraña, estrés, todas esas, por culpa de estos sin verbes. Así que para que le suceda a usted, es una terapia la risa, le voy a contar un chacarrito. A ver, a ver, a ver, lo escucho, lo escucho. A ver, a ver, a ver. Resulta que había un borracho que entra a la iglesia, borracho, y se sienta. Y el cura, no sabía, pues, enseñarla a todas, hay bastante gente. Digo, por ti lo mataron, por ti lo crucificaron, por ti lo azotaron. Y el borracho se para y se va. Y entra uno, el señor, ¿dónde va? Voy a entregar y le dice, no entres, porque han matado a uno y están ensartando a todo el mundo. Todo bien es cierto, por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del curso? ¿Qué más? ¿Un voluntario o voluntaria? ¡Yo! ¡Ah, pues venga para acá, por favor! ¡Venga para acá!